Estamos en 210 Grabando Muy buenos días Dios bendiga a nuestra patria En este día estamos reunidos acá La Federación Dominicana de Guías Turísticos de la República Dominicana Y el Sindicato de Guías Turísticos de Santo Domingo Con el propósito de reiterar nuestro llamado a las autoridades Para que venga en asistencia a nuestra clase de guía Que a nivel nacional se está atravesando uno de los momentos más difíciles Para el turismo en nuestro país y a nivel mundial Tendremos con nosotros a nuestro vocero de la Federación Nuestro hermano Rafael Castaño Y al director general del Sindicato de Guías Turísticos de Santo Domingo El compañero Ángel Molfa Quienes estarán dirigiendo algunas palabras a nuestras autoridades Con este propósito Con ustedes, Rafael Castaño Muy buenos días La Federación Dominicana de Guías de Turismo Organización que representa a los siguientes colectivos Sindicato de Guías Turísticos de la Ciudad Colonial de Santo Domingo A la Asociación de Guías de Turismo de Puerto Plata A la Asociación de Guías de Turismo de Samaná Y la Asociación de Guías de Turismo de la República Dominicana Miembros de la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS Lamentamos enérgicamente que a los 40 días de la Declaratoria Oficial de Emergencia Y del ciclo de cuarentena por la pandemia COVID-19 Los Ministerios de Turismo y de Hacienda No hayan puesto en marcha ninguna medida de apoyo a los trabajadores de nuestro sector Dejándonos a la deriva ante la suspensión de todas las actividades turísticas a nivel nacional El Plan de Rescate Económico Anunciado por el Gobierno Central Y que dispone de fondos especiales para auxiliar el sector turístico Ante la crisis provocada por la citada pandemia No abarca a los guías turísticos Siendo este un sector fundamental para el desarrollo del turismo nacional Los guías de turismo somos la cara de nuestro país Ante los millones de turistas que nos visitan Verdaderos embajadores culturales con sede en nuestro país Y que además hacemos aportes significativos a la economía nacional No solo como contribuyentes en cuanto pagamos impuestos al fisco Sino por la promoción en la venta de bienes y servicios a los turistas Que están bajo nuestra orientación Lo que representa cientos de millones de dólares para la economía nacional Solamente la unidad nacional Todos unidos La única manera de restaurar la actividad turística Por la integración de todos los actores turísticos del país Pero sin exclusión Sin exclusión Cabe señalar que los guías de turismo no estamos pidiendo que se nos regale dinero del Estado Dominicano Estamos solicitando acceso a créditos solidarios suficientes Que nos permita enfrentar esta difícil situación durante los próximos meses En que la actividad turística nacional se verá afectada por el Estado de Salud Pública Global Y que nos coloca en una situación extrema de vulnerabilidad Es por ello que nos dirigimos al honorable señor presidente de la República Licenciado Danilo Medina Sánchez Para solicitarle que incluya a los guías de turistas En el paquete de asistencia económica gubernamental para el sector turístico nacional Con el fin de extender la mano solidaria del gobierno dominicano A los profesionales del guiado turístico Los cuales hemos perdido nuestra única fuente de ingresos Con la cual sustentamos nuestras familias Y haréis justicia